¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenifron. Gracias por ver el vídeo y suscríbanse, por favor. Hoy vamos a reaccionar al vídeo del chamo Gutiérrez sobre Sarín, Somán y Tabún. ¿Cómo funcionan los gases nerviosos y agentes nerviosos explicados? Sin más dilación, ¡comencemos! Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de los compuestos químicos y letales usados en el campo de batalla. Una sustancia tóxica que está catalogada como un arma de destrucción masiva. En este vídeo explicaremos cómo funciona no solo el gas Sarín, sino también toda la familia de compuestos a la que éste pertenece. Un grupo de armas químicas que reciben el nombre de agentes nerviosos. Analizaremos qué es lo que les hace tan letales, cómo acaban con la vida de una persona y los buenos usos que se le pueden dar a esta clase de compuestos. Tiene buenos usos también. Los agentes nerviosos se encuentran entre las armas más letales y peligrosas que puede desplegar cualquier nación. Son sustancias con dosis letales que se miden en apenas nanogramos y que por tanto pueden causar una mortandad inmensa con el despliegue de cantidades relativamente bajas. De allí la clasificación como armas de destrucción masiva. Entre estos agentes probablemente el más famoso sea el gas Sarín, aunque también se incluyen otras sustancias como el somán, el tabún, el gas BX o los agentes Novi-Shock de los que hablaremos más adelante. En líneas generales los agentes nerviosos pertenecen a un grupo de compuestos químicos conocidos como órganos fosfatos, que poseen la estructura química que pueden ver en pantalla. Tiene la misma todo. Algunos carfamatos también son considerados como agentes nerviosos. Así que lo que realmente define como grupo a estas sustancias. O sea que te pone nervioso a la gente. Sino su función. La característica que todos estos gases tienen en común es que interfieren con uno de los... Ay, pobre cabra, pobre cabra. ...más importantes de nuestro organismo, la acetilcolina. Y por tanto, para entender cómo funcionan los agentes nerviosos, primero hay que entender cómo funciona la acetilcolina, que a pesar de ser un neurotransmisor tan importante, es muy poco mencionada en la cultura popular. Usualmente se habla de la dopamina y su relación con el cerebro. Ah, bueno, cierto. La serotonina y su relación con la depresión y la felicidad, o la adrenalina y su relación con la respuesta de lucha o huida. Sin embargo, es poco lo que se habla de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor encargado fundamentalmente de dos cosas. Por un lado, controla la comunicación entre nuestro cerebro y nuestros músculos. Es, a fines prácticos, la señal que le comunica a las células musculares que es hora de contraerse. Mientras que, por otro lado, la acetilcolina también es el principal neurotransmisor de lo que se conoce como sistema nervioso parasimpático. La parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de relajarnos, llevarnos a un estado de descanso en el que reponer fuerzas y de promover la digestión de los alimentos. Lo que coloquialmente se conoce como la respuesta de descanso y digestión que se opone a la respuesta de lucha o huida que desata el sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina. Entre las funciones que controla la acetilcolina tenemos la producción de secreciones digestivas, lo que incluye a la saliva, y el aumento de las contracciones intestinales para promover la digestión. También induce la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria para promover un estado de descanso. Pero más allá de esto, también desencadena la constricción de los bronquios y la producción de secreciones respiratorias, la contracción de la pupila, la relajación de los escéteres y la erección. Varias de estas funciones son críticas para nuestro organismo, particularmente la disminución de la frecuencia... O sea, que gracias a la acetilcolina... Gracias a la acetilcolina... O sea, gracias a eso es que tienes una erección cuando vas a exponer. A puta madre. La acetilcolina es mierda. ...secuencia cardíaca y respiratoria. Pero sobre todo, hay que recordar que nuestra capacidad para respirar depende de la contracción de un músculo. El diapragma. Sí, lo adiviné. Todavía puedo, señor. Ay, verga. ...que es momento de contraerse. Poca acetilcolina y las contracciones musculares se hacen débiles y pierden efectividad, pero demasiada acetilcolina. Y los músculos comienzan a contraerse más de lo necesario, de forma desordenada y desarrollan espacios. Ay, verga. Por este motivo, los niveles de acetilcolina tienen que ser regulados con muchísimo cuidado para evitar la pérdida de la función muscular. Por esta razón, el cuerpo destruye rápidamente la acetilcolina para evitar que se acumule a través de un pequeño grupo de enzimas, proteínas que se denominan como colinesterasas. Y las colinesterasas son precisamente el objetivo de los agentes nerviosos. Sí, estas animaciones están bien con... Me pregunto, ¿de usted la sacada de chamo? ...pueden clasificarse como inhibidores irreversibles de las colinesterasas. Impiden que nuestro organismo sea capaz de destruir a la acetilcolina, por lo que los efectos de este neurotransmisor comienzan a acentuarse rápidamente en nuestro cuerpo. Los músculos pasan de contraerse cuando es necesario a desarrollar espasmos y fasciculaciones, que no son más que... Uy, eso debe doler. ...y persistentes. La contracción mantenida de los músculos les agota y la causa de su capacidad para contraerse, por lo que rápidamente se instala una parálisis generalizada. Este estado afecta, por supuesto, al diafragma, por lo que las víctimas de estas sustancias suelen morir sofocadas. Desarrollan una insuficiencia respiratoria por fracaso en la función ventilatoria de este músculo. Podría sonar como una forma no tan horrible de morir, especialmente si la comparamos con el gas mostaza que analizamos anteriormente. Pero no podemos olvidar que el resto de las sustancias de la acetilcolina también se acentúan en nuestro organismo. Como mencionamos antes, este neurotransmisor también controla la producción de secreciones en las distintas glándulas de nuestro cuerpo, por lo que las víctimas desarrollan epífora o lagrimeo excesivo y precian la reacción o salivación excesiva y diaforesis o sudoración excesiva, mientras que al mismo tiempo la producción excesiva de secreciones respiratorias empeora la asfixia. Dicho en pocas palabras, las víctimas de los agentes nerviosos no solo se asfixian, sino que además se inundan de distintas secreciones, mientras se encuentran completamente penalizadas. Por otra parte, también pierden el control de sus esfínteres, por lo que la enuresis y la encopresis, palabras bonitas para decir que se hacen encima del número 1 y del número 2 respectivamente, también son comunes. Y como la acetilcolina también controla el tránsito intestinal y la secreción de jugos digestivos, esto suele acompañarse de diarrea y de dolor abdominal. A esto hay que sumarle que la contracción de la pupila que provoca la acetilcolina se hace exagerada por culpa de los agentes nerviosos, por lo que un síntoma común y también uno de los primeros en aparecer es una miosis o contracción pupilar exacerbada, lo que también se denomina como pupilas puntiformes. Esto puede acompañarse de oftalmodinia, es decir, dolor en los ojos y con pérdida en la agudeza visual. Y para sumarle mayor incomodidad al asunto, el priapismo o una erección incontrolable también es un síntoma común de la exposición a estas sustancias. Hay que tener presente que la acetilcolina no solo controla a la mayoría de nuestros órganos de una forma u otra, sino que además también es usada por distintas neuronas en nuestro cerebro. Por lo que ante la exposición a agentes nerviosos pueden aparecer no solo daños neurológicos irreversibles, por lo que aún si consigues sobrevivir, puede que no salgas ileso. E incluso, si este es el caso, podrías sufrir de un cuadro que se conoce como síndrome intermedio, una debilidad muscular que puede ser lo suficientemente grave como para que te conecten a ventilación mecánica por un par de semanas debido a las secuelas del exceso de acetilcolina en los músculos. Es irónico como los agentes nerviosos no nos destruyen directamente. Lo único que hacen es impedir que el cuerpo sea capaz de manejar su propia producción de acetilcolina y es este neurotransmisor natural lo que nos termina quitando la vida. Afortunadamente, y a diferencia de lo que ocurre con el gas mostaza, sí que hay antídotos para los agentes nerviosos. La base del problema aquí es la actividad colinérgica excesiva, por lo que se pueden usar fármacos que impidan los efectos de la acetilcolina para intentar revertir los síntomas y prevenir la muerte. Se suele emplear una combinación de atropina y pralidoxima sumada al diazepam. La atropina es una antagonista de la acetilcolina. Se une a los mismos receptores que este neurotransmisor, impidiéndole desatar sus efectos. La atropina, por cierto, recibe su nombre de la atropabeladona, la velladona, el extracto era usado por las mujeres del renacimiento con fines cosméticos, de ahí lo de velladona, velladama. El efecto de esta planta que contiene atropina, cuando se aplica en los ojos, dilata las pupilas, provoca midriasis pupilar al inhibir los efectos de la acetilcolina. Y la atropabeladona, a su vez recibe su nombre de átropos, la mayor de las moiras de la mitología griega, encargada de cortar el hilo de la vida de las personas. Porque la atropina no solo es un antídoto para los agentes nerviosos, también es un veneno muy peligroso en personas sanas. Pero estoy divagando, la atropina usada como antídoto de los agentes nerviosos sirve para revertir los efectos sobre los órganos, pero no revierte la parálisis. Para eso se usan las oximas, sobre todo a la paralidoxima, que se encarga de reactivar a las colinesterasas para que comiencen a degradar nuevamente a la acetilcolina, permitiendo que los músculos se repolaricen y recuperen nuevamente su función. El diazepam, por su parte, se usa para controlar las convulsiones. Lamentablemente, los agentes nerviosos pueden inhabilitar y matar a una persona en cuestión de minutos. Más allá de cuatro minutos sin respirar implican la muerte o el daño cerebral irreversible por hipoxia, por lo que en el peor de los casos, y dependiendo del contexto en el que se desplieguen, no hay mucho que el personal de socorro pueda hacer para salvar la vida de los afectados. Eso sí, como en todas estas cuestiones, la dosis, la forma de administración y la pureza del gas desplegado son muy importantes. También hay que tener en cuenta que muchos de los agentes nerviosos pierden efectividad con el tiempo. Este es el caso, por ejemplo, del sarín, por lo que no se pueden tener almacenados indefinidamente. Y esto lleva a que cuando se usan con fines bélicos, las bombas y proyectiles químicos no se carguen directamente con el gas sarín, sino con compuestos que cuando reaccionan, producen gas sarín. El problema con esto es que la mezcla no suele ser perfecta, por lo que el gas resultante es impuro y por tanto menos letal. Aunque, dependiendo del lado del cañón del que te encuentres, esto es en realidad una ventaja. Desde un punto de vista militar, los agentes nerviosos son clasificados en tres grupos principales. En primer lugar tenemos a los agentes nerviosos de la serie G, que reciben este nombre por haber sido sintetizados por primera vez en Alemania, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pensados en un primer momento como insecticidas. Este grupo incluye a los agentes nerviosos más famosos, el tabún, el sarín y el somán, junto con algunas variantes modificadas como el ciclosarín o el etilsarín. Los agentes de la serie G, especialmente el sarín, han visto uso bélico sobre todo en Oriente Medio. En primer lugar, en la guerra entre Irak e Irán del año 1980, en la que los iraquíes usaron ampliamente no solo gas sarín, sino también gas mostaza. Por otra parte, en la guerra civil siria, las fuerzas armadas de Bashar al-Assad también han usado agentes nerviosos en más de una ocasión, dejando un saldo de miles de bajas civiles. Pero quizás los episodios más conocidos en los que se ha usado gas sarín sean los atentados llevados a cabo por la secta japonesa de Omshin-Riki. Ah, recuerdo que hablaron de este, ¿no? En el año 1994 en Matsumoto, en el que se usó un camión modificado para esparcir sarín en los alrededores de un edificio de apartamentos, dejando un total de 8 muertos y cientos de heridos. El siguiente año, esta misma secta haría algo similar en el metro de Tokio, dejando un total de 12 muertes y miles de heridos. Hay que tener en cuenta que el sarín usado en estos atentados era altamente impuro y hecho de forma casi artesanal, lo que explica la baja letalidad de estos eventos. En segundo lugar, tenemos a los agentes de serie B, diseñados en el Reino Unido durante la década de los 50, y tal como en el caso de los gases alemanes, fueron pensados en primer lugar para matar insectos, pero terminaron siendo demasiado peligrosos para esta tarea. Lo que caracteriza a este grupo de agentes nerviosos es que tienden a evaporarse más lentamente, permaneciendo en la forma de un líquido oleoso que es perfectamente capaz de ingresar a nuestro cuerpo a través de la piel y la ropa. Los agentes de la serie B han sido desplegados militarmente por los cubanos durante su intervención militar en la Guerra Civil de Angola, pero también han sido usados por el régimen norcoreano en el asesinato de Kim Jong-nan, hermano de Kim Jong-un, en el año 2017. Por fuera de las series G y B, que son designaciones de la OTRA, los agentes nerviosos más nuevos, desarrollados primero en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia, los agentes Novichok, lo que vendría a significar nuevos o novatos en español. Los agentes Novichok, de forma similar a la serie B, tienden a mantenerse en forma líquida y han sido usados, sobre todo por el gobierno ruso, para deshacerse de rivales políticos. Y no hablo de tiempos de la Guerra Fría. Alexei Navalny, opositor al gobierno ruso y activista anticorrupción, fue envenenado con un agente Novichok, nada más y nada menos que en el año 2020. No todo es malo, eso sí, quizás no los agentes nerviosos, pero sí otros inhibidores de las colinesterasas, mucho más fáciles de manejar, se usan ampliamente en medicina. Por ejemplo, el manejo de enfermedades debilitantes crónicas, como la miastenia gravis y el glaucoma. También se usan para revertir el bloqueo neuromuscular que se induce durante la anestesia general y se está investigando su aplicación en el manejo de la enfermedad de Alzheimer para ayudar a mantener los niveles de acetilcolina en el cerebro. No puedo cerrar este video sin dar tres datos importantes. Primero, los efectos de los agentes nerviosos sobre el corazón son impredecibles. El exceso de acetilcolina ciertamente disminuye la frecuencia cardíaca y puede provocar una disminución peligrosa en la presión arterial que puede contribuir a la muerte de las víctimas. Pero paradójicamente, el aumento en los niveles de acetilcolina en el sistema nervioso también induce la liberación de adrenalina y noradrenalina, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y sube la presión arterial. Así que los efectos cardíacos de los agentes nerviosos no son siempre los mismos y dependen de una interacción entre la liberación de acetilcolina en el sistema nervioso que induce la liberación de adrenalina y la liberación de acetilcolina en el propio músculo cardíaco que induce la disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Segundo, tenemos varios tipos de colinesterasas en el cuerpo. La más famosa es la acetilcolinesterasa, pero también existe la butirilcolinesterasa y varias versiones de estas enzimas. Los agentes nerviosos no afectan a todas estas enzimas por igual y midiendo sus niveles es la forma en la que se determina qué clase de agente nervioso se ha utilizado para envenenar a una persona. Y último dato adicional, Sarin, Soman y Tabun son realmente acrónimos creados a partir de los nombres de los científicos que participaron en el descubrimiento de cada una de estas sustancias. En fin, muchachos, espero que el video es un tema delicado, así que recuerden alimentar al algoritmo con un comentario para que... Bueno, muchas gracias a Chema Gutiérrez por darnos esta lección sobre el Sarin, el Soman y el Tabun. Y bueno, este, interesante. Si no me equivoco, creo que pronto va a sacar otro video de una vaina jodida también, pero... Este canal es muy bueno, por todo con los seres de ficción, uff, película, juego... Por ejemplo, cuando hizo el de las cosas, no joder, ese video era épico, señor. Y si, bueno, sin más que bailar, nos vemos. Gracias por ver este video, suscríbanse para más reacciones. Por cierto, pueden pasarse por el Discord, porque tengo planeado hacer otro video de memes, pero necesito que suban memes, por favor, porque si los pongo solo yo, mi humor es como muy malo, así que necesito su ayuda, por favor. Sin más que decir, ¡nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias.